Buenas noches amigos televidentes, hoy ya estamos un poquito apacientados, apaciguados, hoy venimos con una salita cómoda, no esa huya siempre que nos ponían ahí, para que nosotros nos fuéramos de boca, sudando, bailando, ¿esa qué? Por fin un día de descanso, nos dejaron él, porque ese camarógrafo, mira, ella siempre nos pone las canciones que él quiere. No, lo que él quiere para que uno se vaya de boca, sudando, ¿verdad? Y llegar a su casa, sudadito, no es una discoteca, esto es un programa de televisión. Claro, es un programa. Sí, entonces señores, miren, hoy aquí tranquilito, como en su casa, ¿eh? Aquí Raquel, luciéndosela en su mueblecito ahí, y yo aquí de este lado, acompañándola. Estamos entrenando. Sí, así es, entrenando, y gusto que usted la vea si se para, pero eso no lo vamos a querer hoy, no, porque hoy vamos a estar ahí sentaditos. Hoy vamos a estar sentaditos, tranquilitos, como si estuvieran en casa con ustedes sentados ahí, viendo el programa también. Sí, dándole la bienvenida a todo ese público hermoso, bello, que siempre nos sigue cada sábado, de 9 a 10 de la noche, o como es, de 10 a 11 de la noche. Es todo un poquito atravillado. Bueno, señores, nada, vamos a continuar con lo que es la programación de hoy, que hay mucho contenido buenísimo, la comedia, las reflexiones. Hoy no va a ver el show, porque los muchachos llegaron un poquito tarde, ya tuvieron un inconveniente, no va a ver el show, pero como quiera nos queda ahí la sesión de cine en su casa con Raimundo Ferrer. Eso es lo importante. La sesión de Miss Jimena. De Miss Jimena, que nunca se queda, siempre nos trae la tecnología, cada día nos trae algo nuevo. Sí, vamos a ver con qué nos viene Miss Jimena esta vez, y Elba Félix con las reflexiones, porque ya que ya hablando no está, ¿verdad? Vamos, excelente. Nos vamos con Elba Félix esta vez, vamos a ver qué nos tiene Elba Félix en las reflexiones de hoy.